hola compañeros bienvenidos de nuevo al canal soy kilian soler y en esta ocasión vamos a hablar de un nuevo método para poder transmitir señal de vídeo y audio a nuestro pc o mac a través de nuestras oculus quest 1 oculus quest 2 vamos con el sistema es muy fácil este nuevo sistema de transmisión funciona a través de google chrome el navegador de pc tenéis que abrir el navegador y poner la dirección que os he puesto aquí arriba oculus.com barra cast os logueáis con vuestra cuenta de usuario y una vez os habéis logueado que estáis dentro conectados una vez estáis en vuestras oculus quest apretáis el botón de la derecha de menú una vez estáis en el menú de las oculus quest seleccionáis aquí las tres rayitas que es para compartir apretáis una vez y veis aquí que pone transmitiendo tendréis que apretar aquí encima y apretar y os aparecerá chrome clicáis encima y ya funcionará ahora si lo paro y como veis ya podemos estar transmitiendo fácilmente a nuestro pc cualquier aplicación lo que es el sistema operativo o cualquier juego que tengamos en las oculus quest por ejemplo si lanzó este juego en principio lo estaré transmitiendo hacia vosotros también luego esto lo podéis capturar grabar grabarlo a través de por ejemplo la aplicación obs que es una aplicación que yo utilizo para grabar y entonces os grabáis el vídeo en el pc para si lo queréis guardar o editar pero de esta manera la gente que tengáis conectado al pc pues podrán verlo a través del pc lo que estáis haciendo en realidad virtual veis ya estamos en todo el juego le marcamos con un stick es un juego así muy divertido que no sé si lo habéis jugado es en plan puzles que os lo recomiendo y veo que también lo han optimizado para oculus quest 2 porque se ve mejor pues ya habéis visto que es muy fácil poder transmitir a nuestro pc o a nuestro mac a través del navegador chrome hacéis el oculus barra cast os lo veáis con vuestro usuario y os aparece esta ventana una vez a eso os habéis logueado os conectáis desde las oculus quest como habéis podido ver le hacéis transmitir al pc y ya os aparece esta ventana el único problema que le veo es que la ventana es cuadrada es 43 digamos no es en proporción 16 9 entonces en mi caso que hago capturas pues no no me funciona muy bien porque en cuatro tercios la verdad al verlo cuadrado no me gusta mucho pero bueno es un buen método para poder transmitir a vuestro pc y poderlo capturar luego si os hace falta capturarlo os haría falta utilizar una aplicación tipo obs que lo que podéis hacer es recortar esta ventana y grabarla en el disco duro de vuestro pc y convertirlo en un mp4 pero mientras tanto por ejemplo si tenéis un grupo de amigos os podéis transmitir de estar jugando y que los amigos lo vean en el pc es bastante útil porque la verdad la aplicación de oculus en teléfonos móviles y tablets falla mucho hay mucha gente que se queja pues si tenéis un pc es una manera que han habilitado desde oculus para poder compartir contenido para que la gente vea lo que estamos haciendo dentro de la realidad virtual espero que os sea útil este truco yo la verdad encuentro que está muy bien y muy fácil de utilizar lo tenéis que utilizar desde navegadores chrome pero funciona sin ningún problema y es muy rápido de poner otro tema el otro día hice una quedada con el tema de al de space ya sabéis os dejo por aquí arriba el vídeo que lancé es una red social gratuita de realidad virtual he creado un mundo específico para los usuarios de rvm que lo creado yo a través de blender unity que estáis todos invitados todos los viernes a las 7 de la tarde estaré conectado pero si os conectáis entre semana si os vais aún aún a un mundo que se llama cat fight hay mucha comunidad hispana que se conecta a esta hora podéis conocer mucha gente y os lo vais a pasar genial la verdad es que si os encontráis con luis que también dejé dejaré un vídeo por aquí os va a hacer de guía y os va a llevar a un montón de mundos una vez conozcáis a luis o me encontréis a mí podéis poner mi mundo en favoritos y haremos diferentes encuentros con gente de la comunidad dejarme aportaciones si tenéis ideas podemos hacer alguna quedada musical o alguna exposición de obras de arte si alguno de vosotros es dibujante pues yo podría poner sus dibujos en una especie de sala que he creado de exposiciones o si uno de vosotros es músico y quiere presentar sus músicas pues ningún problema lo habilitaré en mi habitación hacemos una quedada presentamos la música nos conocemos y bueno tenemos un montón de opciones para compartir con esta comunidad que lo que quiero llegar a todo el mundo y que todo el mundo pueda disfrutar de la realidad virtual y de sus óculos pues aparte de con juegos pues con iniciativas de este tipo de compartir de comunidad que es lo que encuentro que es una de las cosas más potentes que tienen nuestras óculos pues el tema de las comunidades en realidad virtual es una pasada pues hasta aquí el vídeo si os ha gustado el vídeo darle a like suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos hasta la próxima Música 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 Gracias por ver el video.